Bienvenido a tu primera clase de guitarra, te voy a enseñar los primeros acordes, el do mayor, el re mayor, el di mayor... Para, para, para. Esto no es válido para todo el mundo. El primer día yo no puedo llegar y decirte, esto es un do mayor, ahora lo tocas tú, buena suerte, porque tú vas a decir, no me sale, no me suena, no me gusta, me duele la mano, no puedo, esto no es para mí, chao, me voy a otro instrumento. Hay distintos niveles, hay distintas formas de enseñar, según la edad, según las habilidades de cada uno. Si viene un niño de 7 años a mi aula, yo no le voy a enseñar este do mayor. Si viene un adulto de 50 años que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene muy poco tiempo para practicar, yo no le voy a enseñar este do mayor, porque ese do mayor no se puede tocar en el primer día. Lo siento mucho, es así. Por mucho que te lo enseñes, por mucho que lo intentes, no te va a sonar así de limpio. Yo aprendí así. Yo aprendí con una hoja de acordes que había en un libro, me compré con la guitarra, y aprendí de forma totalmente autodidacta. La fuerza de voluntad es superior a todo eso. Si tú tienes fuerza de voluntad, tú aprendes aunque te enseñen mal. Hay gente que sale adelante con ese sistema, pero sé de buena mano que no todo el mundo sale adelante con ese sistema. Y yo quiero que todo el mundo salga adelante. Yo te propongo esta hoja de acordes que está basada en un criterio pedagógico. Está basada en que la dificultad de los acordes es ascendente. Primero, empezamos trabajando acordes con un solo dedo. ¿Es posible? Sí. Sí, sí. Hay acordes así. Quizá no los habías conocido, quizá no te lo había contado, pero se puede. Después, un acorde que solo utiliza dos dedos en mano izquierda. Después, acordes que utilizan tres dedos. Y eso va a ser lo máximo. Solo vamos a usar tres dedos el primer día. Pero lo vamos a establecer también por posiciones similares entre sí y, a su vez, ordenadas en dificultad. Y de esta manera tú tienes una tabla de acordes, tienes un objetivo y tienes un resultado. He titulado mi primera tabla de acordes de guitarra. Nivel menos uno. ¿Hay un nivel inferior al cero? Sí, hay un nivel inferior al cero. Partiendo de que el nivel cero es este. El nivel menos uno es un nivel en el que dices, mira, yo no sé absolutamente nada, pero además es que se me va a dar mal seguro. O sea, es que yo no tengo ninguna habilidad en las manos, soy totalmente arrítmico, no tengo buen oído, no se me da nada bien esto, soy muy torpe. Entonces tu nivel no es cero, tu nivel es menos uno. Porque estás poniéndote una serie de barreras de entrada que antes de ponerte a tocar la guitarra, ya estás diciéndote a ti mismo que no lo vas a conseguir. O viniendo del nivel cero, rebotado, como si te hubieras dado de frente contra una pared. Eso no me funciona, ¿vale? Entonces ven al menos uno. Tienes toda la vida por delante para aprender los acordes como te los enseñan en otras partes. Así que no tengas ninguna prisa. Simplemente disfruta del proceso. Primera fila de acordes, acordes que utilizan un solo dedo en mano izquierda. Dime tú si esto es difícil. Esto lo hace cualquiera, hasta los niños de 7 años. Ese es el método bueno. Lo que funciona para un niño de 7 años funciona para un adulto, funciona para cualquier persona. Este sí funciona para todo el mundo. ¿Vale? Esto es un do mayor y dirás, pero si a mí el do mayor me lo han intentado enseñar así. Los acordes son tres notas. Si te pierdes algo, hay más vídeos en el canal en el que te explico esto. Luego ya podrás construir esto. Luego ya podrás construir esto. ¿Vale? Tiempo hay. Tiempo hay. Pero de momento, esto. De do uno en el traste uno de segunda cuerda y las otras dos cuerdas van abiertas y por eso están marcadas con un puntito blanco. Después tenemos otros dos acordes. Uno se llama sol siete, sol séptima. Este es igual que el do, pero bajando el dedo a la primera cuerda, traste uno. Y además tiene una ventaja y es que hay tres cuerdas al aire ahora. Hay tres cuerdas que suenan abiertas sin que yo pise nada. Entonces es un acorde en el que ya puedes emplear cuatro cuerdas. Facilísimo. Cambias de uno a otro. Y ya has hecho música. Después, acorde de sol, dedo tres al traste tres de primera cuerda. Y repites cuatro cuerdas. Desarrollaremos esto más adelante, pero... Eso ya suena. Y no necesitas romperte las manos. Continuamos con el acorde que utiliza dos dedos. Este es de mis favoritos. Es el acorde del heavy metal, el acorde de los cuernos, el acorde del toro, o si lo prefieres, el acorde de Spiderman cuando tira la telaraña. Mi menor. Todas las cuerdas suenan. Se pulsan solamente quinta cuerda, traste dos y cuarta cuerda, traste dos. Dedos dos y tres. Y suenan todas las demás. Es sencillísimo. Claro, que lo puedes combinar. Do, mi menor, sol, sol siete, mi menor. Vamos a avanzar y ahora viene lo bonito porque vamos a empezar a utilizar tres dedos. Partiendo de este mi menor, puedes añadir un dedo en el traste uno de la cuerda tres y tienes mi mayor. Facilísimo. Ya lo tenías montado. Es mi menor, pero un dedo más. Ya está. Con esta misma figura. Vamos al la menor, que es el mismo acorde, pero bajando una cuerda. Es decir, ahora estamos en cuerda cuatro, cuerda tres, cuerda dos. Y tocamos solamente desde quinta cuerda. La sexta no suena, pero es una diferencia minúscula. Vamos con el la mayor. Tres en raya. Dedos uno, dos y tres apilados en traste dos. En las cuerdas cuatro, tres y dos. Y suena la quinta y la primera al aire. La sexta no suena. Todo esto junto. Te suena así. Pero es que además con esta figura puedes tocar si mayor, que es el mismo acorde trasladado dos trastes hacia la derecha. Es decir, ahora estamos en el traste cuatro. Y con eso salvas un si mayor en una canción, ¿vale? Es solamente la figura del la desplazada a dos trastes. Siguiente figura. Fa mayor. Tres dedos en escalera. Cuerdas. Dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Solamente esas tres notas. Puedes tocar muchas más. Sí, hay fa mayores por ahí pintados que tienen todo esto. Este es el fa mayor definitivo, pero no es el fa del nivel menos uno. Vamos a empezar por lo básico. Tres dedos apilados así en escalera. Pero muy importante. Cada dedo tiene que preocuparse no solo de pisar su cuerda, sino también de no tapar la que hay debajo. Si vas desde aquí abajo en esta trayectoria ascendente, vamos a ir mal. Necesitamos que vaya de frente. Que no tape ninguno la cuerda que tiene debajo. ¿De acuerdo? Con esa figura puedes tocar si menor. ¿Vale? Tres cuerdas ascendentes también, misma escalera. Dedo uno, dos y tres, pero ahora desde el traste dos y en las tres cuerdas de abajo. ¿De acuerdo? Aquí estoy desplazándome un traste a la derecha y bajando una cuerda. Esto es el si menor. Si has visto un si menor así, buena suerte con ese si menor en tu primer acercamiento. Es muy difícil. Es una cejilla terrible. ¿Para qué vamos a hacer eso pudiendo hacer esto de momento? ¿Vale? Fa mayor, si menor y el tercero también. Tres por uno. Descuento especial. Do menor. Es lo mismo que el si menor desplazado en traste. Estamos desde el traste tres. ¿Vale? Otro acorde. Re mayor. Este es muy importante, muy frecuente en guitarra. Problema que se encuentra a la gente. Esta nota no le va a sonar al principio porque este dedo va a ir desde abajo. Entonces este dedo poco a poco tendrás que llevarlo a una trayectoria perpendicular, a venir desde delante. Y poco a poco va sonando. Cuarta al aire. Y estás pisando dedo uno, dedo dos, dedo tres en cuerdas tres, uno y dos. Importante, si vas desde abajo, este dedo te aleja del traste. Es más fácil tocar pegado al traste. Tienes que ponerlo justo encima del otro. ¿De acuerdo? Entonces es mucho mejor así que así. Fíjate en mi brazo. Es la posición del brazo, no solo los dedos. Tú tienes que tocar con el brazo. Fíjate cómo estoy aquí. Estoy entrando desde el lateral. No desde abajo. Desde el lateral. ¿Vale? Te llevará más tiempo perfeccionarlo pero de momento ahí lo tienes. Y llegamos a la posición más compleja de todas estas propuestas que tengo para ti hoy con tres dedos. Fíjate, esto es un re menor. El re menor te lo encontrarás normalmente así. Esta posición es la mayoritaria pero según que estés tocando. Yo prefiero el dedo cuatro porque luego con el dedo tres libre podrás hacer más cosas. Lo importante es que estés cómodo y mucha gente no llega bien con el dedo tres si tienes el dedo cuatro más cerca. Entonces ¿por qué no vas a utilizar esto? ¿Vale? Pero puedes hacer muchas virguerías con esto. Tú puedes crear tu propia música. No tengas miedo a hacerlo desde el primer día. Si suena, genial. Si está todo bien. No tienes ninguna limitación. Todo lo que hagas está bien. Es correcto. No te plantees más de momento. Tienes toda la vida por delante para hacerte preguntas. Disfrútalo. Y finalmente acordes con cejilla. David, ¿te has vuelto loco una cejilla en el nivel menos uno? Sí. Las cejillas, en lugar de aprenderlas de seis en seis cuerdas, que es una auténtica locura, vamos a aprenderlas desde el primer día pero con toda la tranquilidad. Las cejillas son tus amigas. Fíjate, el pulgar ni siquiera está puesto. Puedes hacerla incluso sin pulgar. No estoy apretando, no estoy haciendo tensión. Esto tiene su técnica que ya te iré contando poco a poco en los vídeos que voy sacando. Pero hombre, vamos a hacernos amigos de las cejillas. Que no cuesta nada, que son tres notas nada más. No hace falta una pinza de cangrejo ahí atrás. No, no hagáis tanta fuerza. Se trata de canalizar la fuerza. Yo sé que parezco Bruce Lee hablando aquí del agua y Big Water, my friend, pero en serio, las cejillas no son difíciles si sabes cómo trabajarlas. Ya os contaré esto. De momento, intentadlo relajados. Tres cuerdas, fa menor y sol menor. ¿Por qué todo el mundo empieza a hacer cejilla con seis cuerdas? No tiene ningún sentido. Y la gracia de esto es que ahora cuando juntas todos esos acordes y los pones en orden una vez que los has tocado, ya tienes acordes mayores y menores al completo, desde el do, desde el re, desde el mi, desde el fa, desde el sol, desde el la y desde el si. Vendrían los acordes de séptima después, pero eso ya lo dejamos para más adelante, porque los acordes de séptima se pueden sustituir por acordes mayores. De hecho, son de la misma familia. Así que para nivel menos uno, de momento, no son necesarios. Puedes tocar canciones con esto y puedes disfrutar muchísimo de la guitarra solamente con esto. Le dedicarás un tiempo, tendrás ciertos problemas en algunas posiciones, pero es tu primer objetivo alcanzable con guitarra. Esto de hacer una tabla de acordes. Así. O derivados, todas estas salvajadas que tienes por ahí, eso no es nivel cero. Eso no es nivel menos uno. Eso es para alguien que tenga mucha fuerza de voluntad y que quiera ponerse de cero a cien en poco tiempo. Pero hay mucha gente alrededor del mundo que está utilizando esas tablas de acordes y que se viene abajo enseguida porque nota que no son para él. Necesitas una hoja de este tipo. Esta o cualquier otra que te elabores tú. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete, comparte este vídeo con quien pueda estar interesado y déjame en tus comentarios las opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo y espero de corazón haberte ayudado. Chao. Chau. 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 Chau.